¿Dónde estás? Yo estaré perdido Yo te perdí Yo quiero ir a mi carrera Donde te knows Busca mirar Yo estaba en ti Y me topo de la mente No lo he intentado Yoerne no medir Y yo con una distancia me separa, quiero ser feliz. Hoy voy a decir que se ha salvado, a tu amor, 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 a tu amor. Hoy voy a decir que se ha salvado, a tu amor, 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 a ¡Gracias! ¡Gracias!